Yo he sido muy bendecido Así no tenga dinero Hey papito Jason Jiménez Este es Luis Ángel el Flaco, parcero Yo he sido muy bendecido Así no tenga dinero Nunca me ha faltado nada Tengo todo lo que quiero Vivo feliz y tranquilo Y aunque pobre, vivo bueno Tengo muy pocos amigos Y uno que otro que sincero Me cansé de andar el mundo Para buscar lo que quiero Y no me arrepiento de nada Gracias a mi Dios del cielo Tengo que agradecer mucho Yo no me puedo quejar Voy a disfrutar del mundo Cada día un poco más Hasta el último momento Cuando Dios me ha de llamar Y se juntaron México Y Colombia Para el mundo papá Papito Que tanto sirve el dinero Que tanto puedes comprar Yo no conozco el primero Que compré felicidad Y el cariño verdadero Es imposible Yo no conozco el dinero Y no conozco el dinero Tengo que agradecer mucho Yo no me puedo quejar Voy a disfrutar del mundo Cada día un poco más Hasta el último momento Cuando Dios me ha de llamar Hasta el último momento Mi amor Con el corazón